Y hoy queremos compartir con ustedes un fragmento de este documental que registró el desarrollo de un mural de mosaiquismo que fue realizado a fines del año pasado con motivo de conmemorar a la tripulación de Lara San Juan. Estamos con dos personas que han participado integralmente de esta propuesta, de esta iniciativa, Caro Marconi. Gracias por acompañarnos. Ella ha sido la coordinadora, docente de ese grupo de personas que han desarrollado esta instancia y José Luis Mael Britos que ha documentado esta acción. Bueno, a ver, cuéntenos, ¿cómo surge la propuesta? Bueno, la propuesta en aquel momento surge de la Comisión Arturo Jauretche que quieren realizar un mural, en realidad había un proyecto integral de tratar de hacer acciones para dejar, traer a la memoria y que quede plasmado para siempre el recuerdo de estos 44 héroes con el acontecimiento que tuvo el submarino de Lara San Juan. Se conectan con el taller y bueno, surgió la idea de hacer un mural en mosaico que es la disciplina de la cual yo doy el taller y bueno, dio como resultado lo que fue. Fue una experiencia altamente gratificante y que realmente hoy podemos volver a disfrutar cada vez que vemos este video que hizo José, porque el registro fue como constante. Entonces, nunca nos había pasado, hemos hecho otras iniciativas, pero tener un registro completo, no solo de la actividad técnica, sino también de la palabra. Porque lo hermoso del video es que registra todo lo que fuimos sintiendo. Fue un mural que trascendió lo técnico. José, ¿cómo surge esta idea tuya de hacer el registro? ¿Es un pedido explícito o es alguna iniciativa? Yo estaba en casa viendo un programa, un magazine que va por otro medio, por Canal 13, y vi que estaba caro junto a otras chicas que integran el taller, donde lanzaban una colecta. Entonces me llamó la atención porque la colecta era un pedido de azulejo y bueno, me interesé en el tema y contacté a una de las artistas plásticas que enteré el taller, que es Perla Anselmi, me conectó con Carolina. Ahí nos llegamos acá a la uni y bueno, en el taller lo fuimos hablando y lo que yo primero que le había pedido a Carolina era de decir, yo te hago la nota, te lo registro, pero necesito documentar todo porque de esto no sé si se va a volver a dar o si se va a hacer otro más chico, otro más grande y quería que quedara registrado desde el momento que juntaban el azulejo hasta el momento que lo inauguraran. ¿Qué marcó eso? ¿La sensibilidad frente a lo que había pasado con los tripulantes de Lara? Es como decir, siempre se habla de la obra y no se habla de lo que está atrás. O sea, acá estamos hablando entre nosotros, pero tenemos dos o tres personas más otras en el control y siempre quedan para el último. Entonces la historia que yo me planteé cuando me hice mi monólogo mental era registrar desde el momento que se cortaba hasta el momento que se inaugurara porque eso marcaba como que era el reflejo de lo que nosotros queríamos como ciudadanos, estas 43 personas que integraron, estas 43 artistas que integraron el taller para hacer este mosaico, esta conmemoración, era como dejarlo plasmado en Memoria Verdad y Justicia. Esa era la idea, de documentar desde la junta del mosaico, pasar por el corte, el pegado, el calor que se comieron, las horas de sol, viento, hasta altas horas a veces de la noche para cuidarlo porque lo cuidaban las chicas, hacían guardias. Y esa era la idea, plasmarlo completo desde su nacimiento, su concepción, hasta la vida que tomó. Yo el otro día pasé por ahí y no le falta una venecita. Aprende mucho de mosaico. Caro, bueno, ¿cómo fue toda esta instancia de llevar adelante el mural? Sí, también es como metafórico, yo digo que fue casualidad, que fuimos 43 personas las que trabajamos en el mosaico y otras más que trabajaron en la pintura, de la pared. Cuando uno ve el documental y escucha la palabra, porque él tomó la palabra de las 43 personas, sintéticamente tomó a cada de las chicas que trabajaron, que dijeran que, bueno, muchas de ellas lloraron porque te hace sentir la dimensión de los 44 submarinistas, que es mucha gente la que quedó allá en el fondo del mar y esta metáfora de que éramos 43 las que estábamos sobre la pared y escucharnos a las 43, que somos muchos. No fue pensado eso, ¿no? No, no fue pensado y nosotros empezamos a sentir en nuestro corazón, porque es la verdad lo que debe significar para la gente, para todas las familiares. Después la llegada de Claudio Sandoval, cuando él vino y pudimos compartir con él, que es un familiar, en los ojos de él ver el agradecimiento a simplemente luchar por que no se olvide lo que sucedió, bueno, hasta el día de hoy es muy significativo para el taller. Yo creo que como debe ocurrir con todas las obras, en este caso también, y no es esto que vos marcabas, ¿no? Uno empieza a sentir en el corazón la sensibilidad del otro, esto de solidarizarse con el familiar, con el dolor ajeno, con la persona, el ser querido que ya no está, con este trago amargo que pasaron, no solo las familiares, las amistades, sino el país entero, porque la verdad que fue una instancia difícil. Una cosa linda para contar es que, bueno, las chicas se convirtió en un lugar de reunión nuestro, ¿no? Desde los fines de semana ir a tomar mate, y bueno, nos sorprendió a las pocas semanas que encontramos frascos con flores, muchos frascos con flores, entonces, bueno, preguntábamos por ahí cuando encontramos, alguna de las chicas encontraron la gente dejando las flores, entonces varios nos dijeron, con humildad lo decimos, pero nos sorprendió que la gente nos decía, no, ustedes no hicieron un mural, hicieron un monumento, entonces, viste que los monumentos generan eso de ir a llevar flores, y bueno, la gente hasta el día de hoy, uno va a los fines de semana y hay alguna florcita, algún frasquito con flores, siempre. Eso también tiene que ver con lo reciente del suceso, ¿no? Hacía un año, cuando ustedes lo finalizaron, se cumplía prácticamente el aniversario de la desaparición y recién se rescataban los restos de la... La inauguración fue a la noche y al otro día apareció. Claro. Entonces fue... Es como que presaba a cada uno de los artistas, yo por ahí le decíamos saikista y en realidad son artistas plásticas, independientemente de su capacidad, su trayectoria, las artistas plásticas que hicieron ese monumento, que nosotros dejamos registrado, plasmado, para que le cuenten a sus nietos, a sus hijos en un futuro. Es como lo que expresó Carolina, era la necesidad de que ese monumento, a Lara, San Juan y sus desaparecidos, quedara... que trascendiera más allá de todo lo que había pasado, la necesidad de que era plasmado el recuerdo y para que no sucedieran. Porque si uno ve el material y escucha el relato del trabajo humano, de la convivencia del grupo, de la solidaridad, ahí se llegaban vecinos, mientras estaban trabajando las chicas, que yo pensé que eran parte del taller en un momento. Y venían con la merienda y se ponían a tomar mate y gente que se sentaba a mirar. Y eso fue una cosa que hay que vivirlo porque produjo muchas emociones. Gente que... La vecina que se le agarró a llorar, el sueño que vivía ahí. La gente misma del taller y del PEAM, pero era como dejar plasmado para que trascendiera en una línea de tiempo y para que no se olvidara. Es muy valioso compartir estas anécdotas, este relato de ustedes que nos acerca y nos traslada con la imaginación a ese momento, a ese día, a esa vivencia personal, pero también colectiva y compartida. ¿Qué se llevan ustedes después de esto, de esta experiencia? Porque el mural ya está plasmado, la documental ya está circulando en YouTube y también nosotros la tenemos aquí. Estamos compartiendo imágenes a medida que charlamos. ¿Qué les dejó esta experiencia? ¿Y qué les sigue dejando? Porque la verdad que son experiencias vivas, se mantienen, la memoria se mantiene en el tiempo nutrida, ¿no? Yo como ser humano, como humanos mismos que somos socializadores, yo me hice de 43 personas más amigas. Bueno, con Caro estamos compartiendo algunos talleres, le hemos ido también a documentarle ese tema y conocí a personas muy especiales, personas muy ricas, no solamente en la parte de su trabajo artístico, sino en general. Y un mensaje como para decir, che, prestemole un poco más de atención al arte, a estas cosas que está haciendo, estos tipos de talleres y otros más. Y en general, yo hago un agradecimiento a toda la producción que por ahí, no somos muchos, pero que banca esta historia, pero me dejó un gran mensaje que trasciende en el tiempo y 43 nuevas personas que son amigas casi prácticamente. ¿Y en tu caso, Caro? Bueno, en mi caso, el impulso casi que hace tiempo que lo tengo, del valor que tiene el mosaico como herramienta para contar historias. Yo digo que cada mural que hacemos cuenta una historia y que detrás de ese mural hay tantas sensaciones, tantos hechos y a la vez que se reconstruye esa historia en ese momento. Siempre les digo a las chicas que el momento del mural, el día del mural es un día mágico, porque parece que todo pasara, todo sucediera de una manera como si estuviera planificado cada instante. Y sí, yo, bueno, rescato eso, la importancia de lo significativo del mosaico como una herramienta artística para contar historias que perduren en el tiempo. Cuando uno viaja a Europa o cuando uno ve en Europa los mosaicos que son milenarios y que se siguen descubriendo hoy en día, uno se renueva viendo la historia de cuando la fotografía no existía y que eso fue posible gracias al mosaico. Soy una enamorada del mosaico. Gracias al mosaico porque es una técnica que puede perdurar en el tiempo, que es nuestro fin. Lo que más nos cuesta a nosotros como seres humanos es pensar en la trascendencia y yo creo que tiene mucha relación con eso. José y Caro, la verdad que ha sido un placer tenerlos aquí para que esto siga teniendo ese rol preponderante de ser un referente, de documentar lo que ha pasado, de que se erija verdaderamente en ese monumento que queremos. como si recordemos ¿dónde está ubicado? Está ubicado en el lateral del PEAM, en el Andino, en la calle... ¿Cómo es? Boulevard Meguino. Boulevard Meguino. No, perdón, Boulevard Alma Fuerte. Alma Fuerte. Al 300. Está en el paredón de la construcción donde funciona el PEAM, lo cual es muy significativo para la universidad porque como hablamos de magia, también como consecuencia colateral de esto, ese espacio cobró vida porque la municipalidad tuvo que iluminarlo, tuvo que mantener el espacio. Hermoseó el edificio. Hermoseó el edificio. Le dio otro sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Todo gracias a la universidad pública. Simbólico, histórico. Todo gracias a la universidad. Bien. Solo suceden estas cosas en la universidad pública. Y por último, en YouTube, ¿cómo se encuentra el video? Lo van a poder encontrar con una denominación que se llama El Observador, Periodismo Ciudadanos en YouTube y en Facebook está dando vuelta el video. Y bueno, está a disposición porque es de libre circulación. Gracias a los dos por habernos acompañado hoy. Gracias. Gracias. Gracias.